Gracias Miguel Ángel por la información y miren, el alcalde de Palmira, Oscar Escobar, confirmó en sus redes sociales que dio positivo para COVID-19 tras realizarse una prueba preventiva. Es el primer alcalde del departamento en resultar contagiado y aseguró que seguirá trabajando, pero de manera virtual. El alcalde de Palmira, Oscar Escobar, precisó que su estado de salud es bueno y hasta el momento es un paciente asintomático. Sobre el origen del contagio, asegura no haberse relacionado directamente con algún caso positivo de COVID-19, pero se han registrado varios en diversas dependencias de la alcaldía y en entidades descentralizadas. Tengo COVID-19, no me afecta, estoy asintomático y puedo seguir ejerciendo como alcalde y así lo seguiré haciendo mientras mi estado de salud me lo permita. Y sé que vamos a salir muy bien de esta, no tengo susto, he sido asmático históricamente, pero sé que podemos salir de esta situación. La noticia la recibió en pleno duelo por la muerte de su padre, Oscar Marino Escobar, de 97 años. Precisamente en las últimas horas el mandatario local había asistido a su velorio, que anoche fue cancelado. La prueba rápida que me hice esta mañana salió negativa. Ante ese resultado negativo y ante el hecho de que yo no tuviera ningún contacto directo con un caso positivo, pues estuve acompañando en las horas de la tarde su velorio, que por supuesto se realizó con todas las restricciones que nos implica esta pandemia. Hemos cancelado la continuidad del velorio de mi papá y pues por supuesto todo eso va a ser virtual y como les digo, pues me abstendré de acompañar el entierro de mi padre para evitar ser un foco de contagio en la ciudad. Oscar Escobar pidió a aquellas personas que estuvieron con él realizarse la prueba. Oscar Escobar